Continúa aquí en Miami el juicio por el contrabando de peloteros cubanos. René Pedrosa está siguiendo esta historia y nos tiene reacciones. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aún continúa este proceso judicial casi al final de esta tercera semana del juicio llamado tráfico de peloteros cubanos. Hoy jueves testificó la primera mujer que se subió al estrado. Se trata de Diana Tilbert Moreno, quien presuntamente, de acuerdo a la fiscalía, era la responsable de falsificar todo tipo de documentos para estos peloteros cubanos. De acuerdo a los fiscales, ella trabajaba muy, pero muy de cerca, no solamente con Julio Estrada, sino también con Bartolo Hernández. Tanto Estrada como Hernández son los principales acusados en este juicio. De acuerdo a lo que hemos podido averiguar en el día de hoy, Moreno recibió miles de dólares, por ejemplo, 82 mil dólares de Estrellas del Béisbol, organización que manejaba Eliezer Lazo a cargo de los contrabandistas. También recibió otros 16 mil dólares del propio Eliezer Lazo. Recibió 159 mil por parte de Julio Estrada y otros 30 mil que, de acuerdo a los abogados defensores, intentó robarle a Soler. Por supuesto que estamos siguiendo esto muy de cerca y vamos a intentar obtener una reacción por parte de ella, porque, de nuevo, era una de las principales en esta red de tráfico de peloteros cubanos, en el sentido que ella era la que les conseguía los documentos fraudulentos. No se puede perder mucho más esta noche a las 10 desde la Corte Federal por América Noticias. Les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio.